El plan de estrategia nacional de seguridad de Estados Unidos presentado por Donald Trump ha levantado ampollas. Fiel a su lema de campaña América Primero, Trump habló de un nuevo despertar del país. Dando un giro a la política exterior de los últimos meses, Trump señaló a China y a Rusia como principales desafíos para la seguridad y los intereses de su país. Tenemos que hacer frente a rivales poderosos como Rusia y China, que buscan desafiar la influencia, los valores y la riqueza de Estados Unidos. Intentaremos crear asociaciones con esos y otros países, pero de forma que podamos proteger nuestro interés nacional. La reacción del Kremlin anuncia el endurecimiento de unas relaciones de por sí ya tensas por las acusaciones de injerencia rusa en la política estadounidense. Ese plan tiene un carácter imperialista. No renuncia al mundo unipolar y pone de manifiesto su abierto rechazo a un mundo multipolar. Por su lado, Pekín urge a Estados Unidos abandonar la mentalidad de la guerra fría y a tratar las diferencias de forma constructiva. El desarrollo de China es algo que reconoce todo el mundo. Cualquier intento de distorsionar los logros de nuestro país es inútil, respetó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. El nuevo plan de estrategia y seguridad de Estados Unidos tampoco ve con buenos ojos la expansión militar del gigante asiático, ni sus ambiciones territoriales como la construcción de islotes artificiales en el Mar del Sur.